Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Sanderzona. Hoy les traigo, les comparto algo especial, algo tan simple como son para los fanáticos del fútbol. Algo que es tan simple como los álbumes de figuritas de cada mundial, lo van a tener en la descripción, en la descripción del video. Van a tener esto, así que ahí estamos, vamos viviendo algunos en particular, algunos mundiales que a mí me gustaron mucho, que a mí me llamaron mucho la atención, o sea que me gustaron en particular, nada, no hay mucha historia. Estamos mirando mientras tanto el álbum del mundial 2018, el último, el de Rusia. Aquí en este video vas a ver, vas a ir recorriendo algunos de los álbumes de figuritas más importantes de lo que sería la revista Panini. Creo que tengo a partir del año 50, así que bueno, en la descripción va a haber un archivo para que lo descarguen en mega. Ahora les va a llevar a una nube, lo van a descargar, la contraseña va a estar en algún momento del video, ese archivo tiene contraseña. Así que para descomprimirlo van a tener que agarrar y justamente ver el video, encontrar la contraseña. Ese es el juego que les doy a ustedes, para que ustedes puedan ayudar al canal a que crezca un poquito más. Le invito a suscribirse, a compartir para tener más contenido. La idea es ayudar al canal a que crezca un poquito más. Le lleguemos a más gente para poder traerle más contenido. Sepan entender que el tiempo por ahí que nos lleva a uno compartir todo esto es lo que es el afán que a nosotros... Esto es un hobby, para mí es un hobby, pero me gustaría llegar a más gente. Y por ahí sentíme retribuido por parte de ustedes a que me den su like, que compartan, que se suscriban. No se olviden de suscribirse, por favor. La contraseña del archivo va a estar en el video. En algún momento el video va a decir contraseña. Esa es la contraseña, lo copian. Cuando descargan el archivo, lo usan y ya, bienvenido. A que tengan a todos los álbuns y tiene un plus también. Tiene álbumes de clubes del Barcelona, Real Madrid, para que ustedes vean los jugadores de ese tiempo. Para que alguno que no tuvimos la suerte de... Tampoco estuvieron en 1930 hasta la fecha, así que... Por lo menos conozcamos a algunos jugadores, algunos nombres. También, por ejemplo, acá estoy mirando... Creo que siguen todos los mundiales, o los campeones de los mundiales. Estoy mirando Uruguay en el 30, Italia en el 34, 38 Italia, 50 Uruguay, Alemania en el 54, Brasil 58, Brasil 62, Inglaterra 66, Brasil 70, Alemania 74, Argentina 78, Italia... Sí, son los campeones. Son todos los campeones de cada torneo de Copa del Mundo. Quedamos en Argentina, Italia 82, Argentina 86, Alemania 90, Brasil 94, Francia 98, Brasil 2002, Italia 2006, España 2010... ¿Cómo te digo? España 2010, 2014 fue Alemania y el 2018 fue Francia. Así que no, no olvido el paseo que no pegó Francia y Argentina. Así que, y estábamos mirando. Vamos a ir mirando, la verdad que la revista está bastante buena. Ojalá lo hubiéramos tenido. Lo pueden descargar, esto está en PDF. Formato PDF pesa más o menos 2 GB de la cantidad de revistas que le estoy acercando. Lo estoy compartiendo, lo conseguí de las páginas. Así que acá estamos viendo los estadios. Es para que lo tengan, para el coleccionista de fútbol es buenísimo. Yo lo imprimiría en la impresora, una buena impresora. Y saben lo que tengo revistas únicas y singulares. Tengo a Rusia, yo quiero llegar a Argentina y a Brasil, que no quiero ver nada más. Así que bueno, chicos, den like, compartan. Esto es algo tan simple como apoyar al canal de la Sunderzona. Hay que llegar más gente para traerle más contenido. Así que bueno, van a tener en la descripción del archivo para que lo descarguen. Está en Mega, está la contraseña bastante en algún momento del video. Y también, ¿qué le ibas a decir? Está en PDF el archivo, ¿cierto? Lo descomprime y ya tienen todos los álbumes figuritas de todos los mundiales. Y un plus también que son de otros clubes importantes como el Barcelona, el Real Madrid. Así que bueno, disfrútenlo. Es algo que un fanático del fútbol no puede no tenerlo. Así que es por eso que los comparto. Lo encontré y dije, no, esto lo comparto con los chicos de la comunidad de la Sunderzona. Así que muchachos, les mando un fuerte abrazo. Los dejo con esto para que lo disfruten. Nos vemos. Chao. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir la campanita. Por favor, chicos. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!